Y la información del momento viene desde la comuna de Illapel, porque lamentablemente una residencia del Cename, del lugar tiene un brote de coronavirus. También me dicen que acá en Coquimbo hay una información preliminar, pero la noticia quizás ahora es justamente lo que está pasando en la comuna de Illapel. Y para eso tenemos en contacto al alcalde de esa comuna, Denis Cortés, quien realizó una denuncia a través de las redes sociales el día de ayer. Alcalde, un gusto poder saludarlo, bienvenido a la conversación, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ahí a usted, a Daniel y a Carlos, que están todas las mañanas informando a la comuna. Así que estamos acá, ya en un día partiendo día soleado por acá. Así me contaron, me han mandado imágenes de allá de Salamanca, de Illapel, me cuentan que hay un día bastante agradable, nosotros acá tenemos neblina en algunos lugares y en otros lados hay algo de sol. Pero la verdad donde está nublado noticiosamente, y nos preocupa obviamente, es lo que está pasando en esta residencia del Cename, que entiendo depende hoy día de la gobernación del Choapa. Alcalde, ahí tienen ustedes, parece, una diferencia con la gobernación en términos de las cifras que se están dando. Finalmente, ¿cuántos son los contagios allá en esta residencia? A ver, aquí son, directamente son nueve. Nueve, ya. Desde los del Cename, hablemos. Ya, perfecto. Hay un tema, hay un tema de que hay, es que cuando yo hago esta denuncia para que se investigue y que se aclare, porque directamente ahí son nueve, pero resulta que cuando trasladan a estos niños de Los Vilos a Illapel, y más uno o dos funcionarios, que tampoco no sabemos quiénes son, también por reservas de ellos, de acuerdo a la ley de salud, se genera un contagio y prácticamente esas personas llegaron acá con contagio en el fondo. Ya. Y por lo tanto, sumando dos o tres que venían trabajando de Los Vilos, y más acá, el impacto que generó una familia completa, estamos en el promedio de veintidós personas. O sea, desde los residentes del Cename, trabajadores y a lo mejor el entorno, ¿no? A eso se refiere a ti. Los familiares más cercanos, son las funcionarias siete en una casa, por ponerle un ejemplo. Ya, perfecto. Y hay otros temas que uno después al final va, la gente te manda información y todo ese tipo de cosas. Entonces hay personas que se quedaron por razones laborales, se quedaron en funcionarios que son de Canela, pero se hagan allá, o de Los Vilos que se hagan allá, pero ahí hay un tema que se tiene que aclarar. ¿Qué es lo que usted pide aclarar, al alcalde? No, lo que yo estoy tratando de poder poner el acento es, primero, los niños, porque pasa que ahí hay una responsabilidad y se supone que los niños están encerrados. Ya. Y se supone que los niños no tienen acceso a tener contacto con personas de afuera, por lo tanto tiene que haber un protocolo y darle las implementaciones que corresponden a la gente que trabaja adentro y educarlas para que esas personas no se contagien afuera. Ya serían los trabajadores. Claro. Y después de eso, si eso da, porque tampoco deberíamos sorprenderlo harto si hoy día, como tenemos el contagio, no los podríamos sorprender tanto y todo ese tipo de cosas. Pero tomar una decisión de trasladar, cuando tenemos la curva más alta, en la provincia de El Chuaba, trasladar a esos niños desde Los Vilos a Iabel, creo que ahí la medida no fue adecuada, porque si se tomara así, tendrían que haber hecho cuarentena primero a los funcionarios. O sea, trasladar a los niños y a los funcionarios, hacerles cuarentena en sus casas y después traerlos al trabajo, porque aquí se iban a juntar niños que tenía Iabel y que además tenía Los Vilos. Son los procedimientos, yo creo que lo que yo estoy tratando de evidenciar es de que se tiene que ser riguroso en estos temas, sobre todo cuando viene del Estado, cuando viene de una organización tan importante como es el Senado. Cuando viene cuando el Estado tiene una responsabilidad con estos niños. Por lo tanto, cuando dice, oye, tenemos que abudernos, hay que ser responsables, y hablamos de irresponsabilidad cuando la gente o cuando no se pone mascarilla y no somos irresponsables a medio mundo. Bueno, pero aquí yo creo que hubo una irresponsabilidad. Ojalá Dios quiera que no sea así y que al final lo aclaren, si eso es todo en el fondo. Ahora, cuando se dice que en la contesta que da la gobernación dice que es un tema de aprovechamiento político, para nada. Sí, estaba leyendo el comunicado de prensa acá que mandó. Para nada, porque aquí las personas son importantes. Y si fuese así, perfectamente, ¿por qué no hablan con el alcalde? Y dice, mire, esto queremos hacer. Este es el plan. ¿Qué le parece? Porque vamos a atraer personas de afuera, entonces... Y viene todo un tema, porque al final, ¿qué pasa con estos controles sanitarios? Ahí los controló. Alcalde, se sabe. No hay ninguna planificación. Sí, eso es el tema. ¿Se sabe por qué se trasladó a estos residentes? No, no, no tengo idea, realmente. ¿Cuál era el apuro y la urgencia? Bueno, eso, porque uno puede entenderlo también, pero si no se explica, eso es un tema. Ahora, yo me tengo que preocupar, y esa es mi responsabilidad, preocuparme de la salud de las personas, porque así lo dice la ley. Cuando a los municipios le entregan la responsabilidad de la salud primaria es prevención. Nosotros tenemos que prevenir lo que va a pasar. Entonces, si nosotros estamos en la prevención, el gobierno, las autoridades deberían de coordinarse con nosotros, si son nuestros ciudadanos. Bueno, sí, ese es el tema, si no entendemos las cosas de esa base, y meterle la política por el medio, yo creo que no entender nada, y no entender que aquí son personas que nos tenemos preocupados. Ahora, les parece mal, porque el alcalde esté preocupado en eso. Un pequeño paréntesis, alcalde, porque aquí, para aclarar, porque la gobernación era el punto dos de esta aclaración, porque dice que se había terminado el convenio en la comuna de Los Vilos, y el centro se mudó. Ahora, yo ahí debo concederle algo, alcalde, porque si se terminó un convenio, bueno, renovémoslo, o preparémonos para esta situación, digamos, traslademos la menor cantidad de gente posible, es la idea, ¿no? Claro, además que estamos en una emergencia, en una catástrofe. Usted hoy día, una persona humilde, cualquiera, que no tenga que pagar un arriendo, en el invierno a nadie pueden echar a la calle. Menos van a echar a una institución como, con todo el respaldo que tiene el Estado de Chile. No, 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 ahora, eso es un tema de conversa, y por último, eso está la ley, ¿no? Pueden, en invierno, a nadie pueden desalojar, si se termina un convenio, un arriendo, bueno, tendrá que hacerse si es así, pero, pero yo quiero de que se comprenda el por qué mi reacción, no más, nada más de que tengo una responsabilidad desde la mirada sanitaria, y de que si se tomó esa decisión por fuerza mayor, que también la puedo entender, pero se tiene que haber tomado el protocolo, se tienen que haber encuarentenado primero las personas. Mire, yo si mando una persona, un chofer a Santiago, en una ambulancia, cualquier vehículo municipal, tengo que hacerle cuarentena, no puedo, va a Santiago y se quede en cuarentena en su casa, y después recién sale a trabajar. Y eso me imagino que acepta así todos los servicios públicos, porque no sé por qué nosotros no hagan el fondo. Y esos son instructivos que van llegando acá a la comuna. Claro, básicamente su preocupación alcalde es justamente debido a que no hubo un resguardo al menos de este traslado que se hizo y lo que genera finalmente el frote, ¿no? Sí, porque la reacción mía es porque afecta a familias de acá de Iapel. Si por respeto, por respeto a esa familia, yo no le puedo dar más antecedentes. Pero hay gente que lo pasa pésimo, lo pasa pésimo, porque al final se cuidan, están trabajando, y después en su lugar de trabajo se contagian. Y ahí, en su lugar de trabajo, al final después, ahí tenemos siete personas en nuestra sola casa, que han estado dos días en el hospital, con hartos problemas respiratorios, por decirte. Entonces, ¿quiere que uno se quede callado? Bueno, ese es el testimonio que te están comentando, que te están diciendo, la gente está molesta, el entorno familiar. Entonces, hay profesionales que trabajan ahí, ¿por qué no transparentan eso y decir, no vamos a dar nombre, pero decir, sí, así como se contagió un doctor en Santiago, o se contagió una enfermera, un chofer, o qué sé yo, cualquier persona, un funcionario público, ¿por qué no decir también que acá se contagiaron profesionales? Y eso nos merece el respeto más grande para esa persona que se contagió, porque haciendo un trabajo necesario del cuidado de los niños. Entonces, yo creo que la gobernación debe preocuparse de esos funcionarios públicos. Y yo no voy a, si ellos no dan una explicación, van a salir por redes sociales al final, y al final la gente se entera por esos otros lados, en consecuencia que uno corta el tiro a la cuestión. Esto fue, lo lamentamos y damos las disculpas si es necesario, pero ¿por qué ese tema de esconder las cosas? Y aquí, yo creo, vuelvo a insistir, de que se tomó una mal decisión, y alguien que diga, yo soy responsable, pero ahí está el cename, por eso que yo le mando el cename. Y yo no sé por qué me responde la gobernación. Si me tiene que responder el cename, obviamente de que una cierta responsabilidad tendrá la gobernación, no tengo idea si tienen convenios, tengo convenios, o convenios, qué tipo de convenios, no tengo idea en el fondo. Pero mi ánimo no es perjudicar a nadie, mi ánimo no es discutir con la gobernación, todo lo contrario, yo me he trabajado bien con el gobernador, mi estilo de trabajo siempre ha sido trabajar bien con todas las autoridades, con todas las autoridades me he tocado diferentes gobiernos, de diferentes ideas políticas, y yo he trabajado bien en el fondo. Pero estos temas, que son temas humanos, son temas de salud, y yo lo estoy diciendo que alguien lo aclare. Y si no se hizo este procedimiento, si no se hizo como correspondía, con el celo sanitario, bueno, que no se vuelva a repetir en el fondo. Porque si no, nadie dice nada, y nadie quiere enojarse con nadie. Creo que no es eso, no debemos enojarnos, sino que ir viendo cómo mejorar el tema, cómo nos cuidamos más. Entonces, hay tantos discursos, hay tanta frase, pero al final a veces no se ponen en práctica. Yo le quiero agradecer la conversación con Ciudad Despierta, esta hora de radio Guayacán, alcalde de Iapel, Denis Cortés, una situación que preocupa, obviamente, este brote de COVID-19, una residencia del Sename, y esperamos, obviamente, una pronta solución para este tema, alcalde. Muchas gracias por la conversación y el día. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de aclarar esta situación. Muy buenos días, que estén muy bien. Buenos días. Ahí está el alcalde de Iapel.